El contexto en el que estamos ahora es que Rodolfo Hernández recibe el 28% de los votos y Federico Gutiérrez, quien era el candidato de Álvaro Uribe Vélez y del partido de gobierno, vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo y exalcalde de Medellín, él tiene el 23% y queda fuera de la contienda electoral. El propio Federico Gutiérrez había denunciado a Rodolfo Hernández por tener vínculos con la corrupción y lo había hecho en un debate de candidatos. En el momento en el que termina esta ronda el domingo y Federico Gutiérrez ya no es el candidato, anuncia que va a votar por Rodolfo Hernández por el bien de Colombia, lo cual señala la estrategia que nos tiene aterrados a todas y todos en Colombia y es que sumando los votos de Federico Gutiérrez y de Rodolfo Hernández tendrían 11 millones de votos y Petro 8,5 millones de votos y Hernández se convertiría en el próximo presidente de Colombia. La única esperanza que hay es que en estas tres semanas entre la primera y la segunda vuelta la mayoría de la gente y sobre todo las mujeres en Colombia se movilicen y entiendan que es un mentiroso, que es peligroso, que no sabe de lo que habla y que además es un misógeno. Pero ese es el contexto actual.